Hola queridos amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que hoy estén súper bien y sean bienvenidos a otro nuevo video. Hace mucho que no grabo acá y la verdad me está trayendo un poco de nostalgia. La verdad estamos acá nuevamente en el salón de los trofeos. ¿Para qué? Para contestar sus preguntas de Facebook. Sí señoras y señores, nuevamente esta sección en donde ustedes preguntan y yo respondo. Primeramente, antes de empezar con el preguntas de Facebook, quiero agradecerles a todas las personas que estuvieron haciéndome las preguntas en mi página de Facebook. La verdad muchas gracias, que había muchísimas preguntas. Me costó un montón seleccionar, pero bueno. La verdad, si tu pregunta no aparece acá, no quiero que te enojes ni que te pongas mal. La verdad que intenté seleccionar las que por ahí no me habían hecho, o las preguntas que no me habían hecho anteriormente. Porque como ustedes saben, tengo anteriores preguntas de Facebook y ya hay algunas preguntas que estaban medio repetidas. Así que esas las dejé de fuera y traté de tomar las más interesantitas, con las que ustedes más o menos yo pienso que les va a gustar más. Así que, sin nada más que decir, empecemos con las preguntas. ¿Cuál es tu video propio preferido? Bueno amigo, esta es una pregunta bastante difícil, porque en el momento de subir un video, pienso que es el mejor video de todo internet. Obviamente después cada uno cuando ve sus videos anteriores, después dice, ¿qué mierda acabo de subir? Pero bueno, si tengo que seleccionar el video que más me gustó fue el video de viajando en el Batimóvil. Creo que ese video, la verdad, me gustó todo. Me gustó hacerlo, me gustó editarlo, me gustó subirlo y me gustaron sus comentarios en la parte de abajo, la verdad. Todo lo que tiene que ver con respecto a ese video me gustó y seguramente van a ver más videos de ese estilo en el futuro. ¿Por qué ya no agregas a nadie en PlayStation 3? Bueno amigo, la verdad he seleccionado esta pregunta porque quería aclararlo desde hace un tiempito y la verdad que me gustaría aclararlo en este video. Que la razón por la cual no agrego más personas en PlayStation 3 es porque no tengo más espacio para amigos. Es una lástima que PlayStation no te deje agregar. Yo no sé en la PlayStation 4, capaz que en la PlayStation 4 podés tener 2.000, 3.000 amigos y no pasa nada. Pero en la PlayStation 3 no. No sé cuál es el límite, 150, 200, por ahí, no sé cuánto es. Y me da una lástima porque hay muchas personas que me mandan solicitud y no las puedo aceptar porque las acepto y me dice No es posible porque ya tiene suficientes amigos, no sé. ¿Qué carajos es eso? ¿Por qué PlayStation 3? ¿Por qué no me dejas agregar más personas? Y bueno, esa es la razón, discúlpenme a las personas que me mandaron solicitud de amistad y no las he podido aceptar todavía. Es por eso, ¿no? O sea, las tengo ahí, están todas para confirmar pero no puedo porque cuando trato de confirmar me dicen que no se puede. ¿Cuál Batman Arkham crees que es el mejor para PlayStation 3? Bueno amigos, la verdad, a ver, tengo 2 Batman Arkham que son mis preferidos. El Batman Arkham City y el Batman Arkham Knight. Salvo que, o sea, el Batman Arkham Knight todavía no lo pude jugar pero por lo que estoy viendo en algunos videos, algunos DLC y esas cosas que yo miro, está espectacular ese juego. La verdad que creo que es el mejor de toda la saga Arkham. Pero bueno, vos me estás preguntando, o sea, el Arkham Knight está para el Play 4, vos me estás preguntando para la Play 3. O sea, el mejor de la PlayStation 3 tendría que decir el Batman Arkham City. ¿Por qué? Porque la verdad la historia, cómo está organizado, cómo está desarrollada, está muy bien planteado y me gustó porque pusieron una mezcla de todos los villanos de Batman. Y vos podés ir haciendo distintas misiones dependiendo del villano que te toque. Aparte de que hacen aparecer otros villanos que la verdad que hay muchas personas que por ahí si no están muy adentradas al mundo de Batman no las conocen. Y está bueno que a través de estos juegos se puedan conocer un poquito más. Bueno, acá tenemos a mi amigo Héctor que hace varias preguntas en una. Primeramente dice, ¿Cuál sería el punto de tu vida en donde diga, ya no más YouTube, se terminó? Bueno, yo pienso que la única razón por la cual yo diría, no más YouTube, o sea, se terminó, es porque a ustedes ya no les gusta. O sea, si un día ustedes ya dejan de mirar mi canal, se empieza a desuscribir gente, casi no tengo visita. Creo que ese sería el día en que yo diría, bueno, se terminó el canal de Maxi Luna PMI, se extinguió, se extinguió para ser empaladada. Se extinguió para siempre y me dedico a otra cosa. Pero salvo por esa razón no creo que haya otra en la cual yo diga, no, no más YouTube, porque no tengo pensado dejarlo. La otra que dice, ¿Te ha afectado YouTube en tu relación amorosa, amistad, familiares, etc? Saludos desde Venezuela. Y no, la verdad no me ha afectado de tal forma que yo diga, no, la verdad he sacrificado esto por YouTube. Hasta el momento no ha habido nada que me haya impedido hacer YouTube. Eso sí, YouTube, el estar en YouTube come muchas horas y más si no tenés los aparatos o los recursos para hacer las cosas más rápido. Porque, por ejemplo, yo tengo una computadora que no es una computadora que está ni preparada para juegos, ni preparada para los videos, ni preparada para nada. O sea, es una computadora común y corriente. Y yo cada vez que tengo que editar, tardo muchas horas en hacerlo. Ongo y Onga fueron a Río. Onga murió. ¿Por quién lloró Ongo? Yo la tengo, por Onga. ¿Qué serie crees que es mejor? ¿The Flash o Gotham? Saludos desde Nicaragua. Otro saludo para vos, Marvin. Y bueno, la verdad, entre las dos series, ¿cuál es mejor? Está un poco difícil. Yo la verdad no estoy siguiendo en este momento ninguna de las dos. Y puse esta pregunta porque hay muchas personas que me están preguntando qué series miro, qué opino de Gotham y todo eso lo voy a contestar en esta pregunta. Así que bueno, no miro ninguna de las dos en este momento. Sí, salvo algunas veces, pillo algún capítulo de los dos, pero no, la verdad no. Gotham me gustó la primera temporada, hasta ahí no más. La segunda ya no me gustó mucho y The Flash está bueno, pero tampoco me termina de convencer. Pero bueno, si me tengo que quedar con uno, yo creo que The Flash es mejor serie que Gotham. ¿Por qué? Yo voy a decir por qué. Está bien, al personaje Flash lo conozco, pero no lo conozco a extensión, a profundidad. Así que no sé si la historia está más o menos respetando lo que es el personaje. Por lo que yo estoy viendo, sí, y la verdad me gusta mucho. Ahora, por otro lado, tocó Gotham. Yo soy fanático de Batman y la verdad que casi me sé, sé muchas cosas. No sé todo, pero sé muchas cosas de eso. Y tengo que decir que hay muchas cosas que no me gustan cómo van funcionando. Les voy a explicar. Por ejemplo, hay algunas actuaciones que no me terminan de convencer. El guasón desde chico, no, la verdad que es algo que no lo entiendo. Un chico que ya desde chico ya se empieza a reír como loco y piensa que es guasón. Al igual que el acertijo, o sea, el acertijo ya tiene, no sé, es un adolescente y ya anda con su tacita con el signo de pregunta por todos lados. Un poco más, también le falta el cartel que diga en tu cabeza. Yo soy el acertijo. Por otro lado, las relaciones entre personajes. Ponele, Bruce Wayne y Catwoman ya se conocen desde chico, ya andan jugando y ya un poco más ya están de novio. La otra relación que tampoco estoy muy de acuerdo es entre Gordon y Bruce Wayne. Está bien, ellos se conocieron cuando Bruce Wayne era chico, pero de ahí no hubo más relación hasta donde Bruce Wayne es grande y ahí se forma como una alianza y combaten el crimen. Ahora desde ya Bruce Wayne, no sé, es un chapardito así y ya poco más están peleando los dos, poco más se dan la mano y dicen, oh, yo cuando sea grande voy a ser Batman y vamos a ser mejores amigos y vamos a combatir el más. No, la verdad esas cosas no me gustan mucho. El argumento que tiene Gotham no es muy bueno y no está respetando para nada la línea de tiempo de lo que vemos en los cómics o vemos en los juegos o ni siquiera en las películas. Así que bueno, resumiendo todo, apretando todo en una sola respuesta tengo que elegir Flash o Gotham, me quedo con The Flash. ¿Por qué no haces videoblogs o videos de cocina? Saludos desde la luna. Bueno amigo, un saludo para vos y para la luna también. Bueno, la verdad, a ver, videoblogs, yo mis primeros 5 o 6 videos cuando empecé en YouTube eran videoblogs y la verdad me aburrió un poco porque ya había muchas personas que hacían videoblogs, ya habían temas que ya ni siquiera sabía de qué tratar porque otros youtubers ya prácticamente usaron casi todos los temas posibles de videoblogs, como son Germán que hace como 4 años que sube videoblogs y ya creo que ya está agotado todos los temas de videoblogs y yo me aburrí de esa parte así que bueno, eso no quiere decir que nunca más vuelva a subir un videoblogs capaz que el día de mañana me apetece subir uno y suba uno. Y con el tema de la cocina está yo bueno que haga un video de cocina pero la verdad es que no sé cocinar ni salchicha, señoras y señores, soy el peor en la cocina. Nunca aprendí a cocinar y la verdad que hasta el momento me tienen que cocinar a mí porque yo soy una con la cocina. ¿Qué sensación tienes al subir un video? ¿Piensas que a tus subs le gustará? Bueno amigos, yo creo que todos los youtubers al momento de subir un video están esperando que a la gente le guste. Pero bueno, hay momentos en los que vos subís un video con la ilusión de que le guste mucho a la gente y la verdad no tiene el mismo recibimiento por parte de la gente. Hay veces que subís un video con toda la ilusión, que le pusiste todas las ganas, toda la euforia y al momento de subirlo la gente lo ve y ni fu ni fa. Yo creo que esa es una de las cosas que más le afecta al youtuber ponerle tanto entusiasmo a un video y al momento de subirlo ver que a la gente no le gustó tanto. Pero bueno, esto es uno de los gajes del oficio y hay que bancársela, señoras y señores. Pregunta de un fan de Resident Evil a otro fan. ¿Crees que los creadores de Resident Evil le favorezcan resucitar a Wesker en Resident Evil 7? Bueno, la verdad, mi opinión personal es casi obligación que vuelvan a hacer aparecer a Wesker. No sé si en Resident Evil 7 ahora cuando lo lancen va a estar ahí pero no sé, a futuro tiene que revivir. O sea, es uno de los villanos más emblemáticos de Resident Evil y no puede desaparecer así porque sí en una pelea contra Chris y Sheeva en un volcán. Pero saben cómo es esto de la industria de los videojuegos? Por más que mueras despedazado o desintegrado en miles de partículas vas a volver a aparecer si ellos quieren. ¿Qué tanto te agradan los mexicanos? Saludos desde ya sabes dónde, México. Bueno, otro saludo para vos y todos los mexicanos que estén viendo este video. La verdad, le tengo un aprecio muy grande a México y la verdad tenemos casi obligación a agradecerles a ustedes. Obviamente les agradecemos a todos porque hay gente que me mira de todos lados de Chile, de Paraguay, de Uruguay, de Argentina, de Colombia, etc. No te sientas mal si no nombré tu país pero la verdad los tengo presentes a todos y le agradezco a todos. Pero México es verdad que es uno de los países que más me están mirando en estos momentos así que muchas gracias a ustedes. Maxi, ¿por qué no haces tantos videos de personajes? Bueno, esta es una muy buena pregunta y es otra de las preguntas que quería aclarar. ¿Por qué no hago tantos videos de personajes? Porque la verdad es un video... Los videos de personajes son los videos más complejos que tengo en mi canal. Número 1, o sea, a mí me gusta hacer un buen video sobre el personaje y la verdad hacerlo como una especie de tributo al personaje sobre el que estoy hablando. No me gusta agarrar, por ejemplo, si ustedes me dicen haz un video de Wolverine, no me gustaría agarrar y poner acá. A ver, este es Wolverine, le salen garras de sus manos, tiene la capacidad de regenerarse y listo. Chao, nos vemos en el próximo video. No, la verdad que no, me gusta elaborarlo bien, hacerlo bastante épico, remarcar las virtudes de ese personaje y hacerlo que se vea bien, como es fuerte y poderoso. Y para hacer un video sobre tal personaje lo tengo que investigar a fondo. Así que, por ejemplo, de vuelta, si ustedes me piden Wolverine, entonces yo tengo que agarrar e investigar bien su historia, investigar bien en qué lugares aparece, investigar todo bien y tratar de hacerlo de varias fuentes distintas, no guiarme solo por una página que me da información, porque hay veces que hay información que está mal y yo la digo después y después me remarcan en los comentarios que está mal. Hola Maxi, la pregunta es, ¿cuál es tu sueño en YouTube? Saludos. Un saludo para vos también Ramón. Y bueno, la verdad, muchos pensarán que mi sueño en YouTube será llegar a tantos suscriptores, al millón de suscriptores, sin mis suscriptores, etc. Bueno, tener tanta cantidad de suscriptores. Pero bueno, ese la verdad no creo que sea mi sueño más grande. Obviamente me gustaría tener tantos suscriptores y ser un canal grande. Pero bueno, salvo eso me gustaría más que nada dedicarme al 100% a esto. Bueno, ustedes saben que están los partners de YouTube que le pagan a tal y hay gente que se puede llegar a dedicar a esto al 100% y a mí me gustaría ser una de esas personas. ¿Por qué? Porque la verdad hay muchos proyectos que yo tengo en mente que la verdad no los puedo llevar a cabo por tema de tiempo, por tema de dinero, por tema de muchas cosas. Y la verdad, tener la ventaja de dedicarme a esto al 100%, ganar un poco de dinero y decir Bueno, hoy me puedo clavar todo un día pensando este video y elaborando este video. Total, esto es lo que yo hago para ganarme la vida. Eso estaría muy, pero muy bueno. Sé que hay muchas personas que les molesta que algunos YouTubers se dediquen a esto. Pero bueno, la verdad yo no pienso que sea algo malo. Es más, estaría bueno porque todo el mundo sueña con dedicarse a... O sea, que su trabajo sea algo que le guste. Y bueno, la verdad es un sueño para todos y creo que también para mí en YouTube. ¿Cuál ha sido el juego que te ha dado más miedo aparte de Five Nights at Freddy's? Saludos desde Venezuela. Bueno, otro saludo para vos también y para toda Venezuela. Bueno, a ver, mi juego preferido, o sea, o el juego que más miedo me había dado hasta el momento era Oula. Pero creo que eso lo voy a cambiar por Until Dawn. Señoras y señores, desde que salió Until Dawn me enamoré de ese juego. Está bien, yo no lo pude jugar hasta el momento porque no tengo PlayStation 4. Pero señores y señores, he visto muchos videos sobre Until Dawn y me gusta ese estilo de juego donde podés ir cambiando el desarrollo y la historia según las decisiones que vos vayas tomando. Y ese tipo de juego psicológico está buenísimo y la verdad que pienso que es uno de los juegos de terror que más me han gustado en los últimos tiempos. Así que seguramente mi respuesta es Until Dawn. ¿Qué harías si encuentras el batimóvil fuera de tu casa? ¿Qué harías si Yandere se enamorara de ti? Bueno, mi primer día en la escuela. Hola compañera de la escuela, mucho gusto, yo soy Maxi. Bueno, ya me tengo que entrar, sí, nos vemos después. Bueno, mi primer día en la escuela y... Un momento, ¿qué es esto? ¿Nos vemos en el salón del gimnasio? Bueno... Y bueno amigos, hasta acá llegamos con el preguntas de Facebook número 3. Espero que les haya gustado. Vuelvo a agradecerles a todas las personas que comentaron y que dejaron sus preguntas. Y les vuelvo a pedir perdón a todas esas personas que comentaron e hicieron sus preguntas y no aparecieron en este video. Pero quédense tranquilos que esta sección va a seguir para mucho rato. Van a haber más preguntas de Facebook, preguntas de Twitter o lo que sea. Y seguramente en una de esas va a quedar seleccionada tu pregunta. Así que bueno, si les gustó el video, por favor, como siempre, manito arriba. No olvídense de la manito arriba. Siempre antes de irse del video, manito arriba y después se van. Y si no están suscritos, se suscriben al canal. Y si no compartieron el video, se comparten el video y después se van. Después van tranquilos a sus casas. Bueno, deben estar en sus casas. Pero ustedes me entienden, señoras y señores. Like también si quieres que vuelva a aparecer el Salón de los Trofeos, señoras y señores. Miren qué bonito que está. Qué bonito, qué hermoso con el casco de depredador acá. Bien ahí, bien grande, espectacular. La verdad me trae mucha nostalgia a este lugar. Y si ustedes quieren, puedo volver a aparecer en este lugar. No sé, sacar algo que tenga que estar acá con el Salón de los Trofeos. Así que bueno, no me expando más. Nos vemos la próxima. Gracias a todos por estar acá. Nos vemos la próxima. Chau. 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 No, no, no.